Mira, en primer lugar, un agradecimiento a todos los que vinieron, a la gente que participó, a las autoridades, a las distintas autoridades provinciales que nos visitaron y de las fuerzas policiales. La verdad que esto es un complemento a lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Yo lo mencionaba un poquito en mis palabras cuando transformamos a aquella vieja guardia de inspectores de tránsito, que así era, pasó a ser después de eso policía municipal y hoy en un nuevo recorrido se transforma en guardia local. Siempre subiendo la calidad, subiendo la vara, subiendo el nivel de responsabilidad de las personas que están en la calle, dándole más roles, más cuestiones a cubrir en el día a día y celebro que haya habido voluntarios, que haya habido estos cinco primeros egresados, que se han hecho partícipes de este proyecto y que muy pronto van a estar en la calle contribuyendo con la seguridad local. Marcelo, ¿fueron cinco los que realizaron el curso y hay tres que van a estar trabajando ahora en de inmediato? En realidad son cinco los que hicieron, tres eran personal que nosotros ya teníamos dentro de la policía municipal, por eso ya están trabajando y venían trabajando en la policía municipal, nada más que ahora cambian de rol. y los otros dos que participaron son ex policía, que era el otro target que pedían para las capacitaciones. Cuando pedían en los requisitos una de las posibilidades era que fueran ex policía, porque ya conocían el trabajo con la fuerza, tenían algunas preparaciones ya resueltas, incluso hasta la portación de armas si en algún momento quisieran portarlo. Entonces, también pedían esa posibilidad que los ex policías tuvieran la alternativa de participar de las capacitaciones y después activamente de la guardia local. Así que sí, hoy contamos en Noettinger con cinco personas preparadas para la guardia local. Bien, Lito dijo, les voy a hacer un tureque, cuando dijo, les voy a sacar un auto, como que nos miramos todos y dijimos, no, 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 pero después dijo, les voy a dar una camioneta, así que bueno, una sonrisa de todos los presentes. Tal cual, tal cual. Yo creo que ya lo habíamos hablado con Lito y la verdad que agradecido, porque escucha siempre lo que nosotros le decimos. Si bien tenemos tres vehículos, a veces en ciertos terrenos o en ciertas ocasiones se necesita un vehículo de mayor porte, incluso a veces para transportar un poco los elementos, cuando tiene que salir con todos los conos, las cartelerías, los cortes, los balizamientos, las inspecciones, o incluso tenemos que ir a caminos que están bastante abnegados. No es lo mismo entrar con un vehículo pequeño que con una de estas pick-up que están a todo lujo realmente. Esperemos que pronto la recibamos y podamos también contar con un nuevo elemento de trabajo.